Hoy venimos aquí a comprobar cómo las obras de emergencia que comenzaron justo después de la declaración de extinción del incendio, cómo a lo largo de este año se han venido desarrollando para, como bien decía el jefe de servicio, garantizar en primer lugar la seguridad de las personas, de los habitantes de los cinco municipios que se vieron afectados por el incendio y en segundo lugar para preparar todo el monte de cara a esa regeneración ambiental que sin duda se va a cometer a lo largo de los próximos años. Se han invertido hasta tres millones y medio de euros en obras de emergencia de diferente tipología, asegurando los caminos, preparando las laderas, obras hidráulicas también que garantice que las posibles venidas de agua no causen daño ni tampoco lleguen a contaminar las cuencas en las que vierten y venimos a comprobar, decía, a dar las gracias también, dar las gracias en primer lugar a los profesionales del Plan Infoca que hace un año se batían el cobre precisamente en esta sierra para intentar controlar el incendio, a todo el personal de la consejería, de la delegación territorial, de la dirección general y también de la agencia Maya que han venido trabajando, trabajaron a lo largo del año pasado y lo llevan haciendo durante todo este año para que hoy podamos comprobar cómo las obras felizmente se convierten en una realidad, a las empresas adjudicatarias de los diferentes lotes que han estado trabajando y de manera muy especial, permítame que haga un agradecimiento también a los alcaldes y agradeciendo a los alcaldes agradecemos a todos los vecinos, creo que la colaboración desde el primer momento fue excepcional, la comprensión de la situación y cómo contribuyeron en la medida de sus posibilidades y decía, en tercer lugar, venimos a comprometernos, venimos a comprometernos con todos los vecinos de la comarca, con los vecinos de los cinco municipios afectados por el incendio de los Guájares que el año pasado asoló esta sierra, a que la Junta de Andalucía, una vez finalizada y están a punto de hacerlo, las obras de emergencia que se han venido acometiendo, tiene ya en marcha un grupo de trabajo que está estudiando la mejor manera de afrontar la regeneración de todo el monte.